¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Veintisiete mil animales! Gracias por ayudarnos a contar en inglés. Parece que algunos animales están en problemas, Diego. Veamos qué animales necesitan ayuda. ¡Vamos! Me voy. Creo que necesitamos nuestra cámara especial Click para saber qué animales están en problemas. ¡Digan Click! ¿Cómo dices que dijiste? Soy Click. ¡Digan Click! ¡Soy Click! ¡Digan Click! ¡Soy Click! ¡Digan Click! ¡Extraño! ¡Hola! Soy Click la cámara. No tenía ni idea. Necesitamos encontrar al animal en problemas. El animal en problemas suena así. Adentrémonos en la selva y escuchemos al animal que hace... ¿Qué? ¿Son estos los animales en problemas? ¿Qué crees que soy experta en animales? Los animales en problemas son los... Pueden decir... Para tomarle una fotografía a los... ¡N No te aguas económicos en los animales se la darían como un hombre toque para eso... Pigan... ¡Quí! ¡Qué! ¡Quí! ¡Qué! 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 ¡Cuí! ¡Solo me gusta recordar! ¡ẬI! ¡Cuí tu mix! Cli, 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 cli... ¡Ta ta ta ta! ¡Qué ansiosa estoy! ¡Wow! Pero no los veo aún Porque son muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy ¡Tarado! Es de familia Tenemos que encontrarlos Ya sé Los Tienen colas muy, muy largas Así que buscaremos sus colas ¡Qué astuto! Mi catalejo, amigos, puede ayudarnos a... Ups, me da igual Diego, Alicia, tan alegre que nos encontrara ¿Qué pasó? Buscábamos comida para la familia cuando caímos entre esta enredadera de espinas ¡No se preocupen! ¡Somos rescatadores de animales! Yo escuché tontos Nos ayudaremos a salir de la enredadera Dos horas después Nos ayudaremos a salir de la enredadera Tres horas después Estas enredaderas son muy espinosas Necesitaré mis guantes especiales para abrirla lo suficiente ¿Ves? Es divertido pensar Ahora se puede extender la mano Pongan sus manos frente a ustedes y... ¡Extiendan! Extiendan 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 ¿Esto va a ser cotidiano? Gracias por ayudarnos a sacarlos Gracias ¡Agrado! ¡Agrado! Don't worry Haremos que sus heridas se curen ¡Agrado! Nos sentimos mucho mejor Thank you Thank you Quiero un poco de sopa ¡Que no es mi sopa! Es mamá ¡Cállate! Nos dice que es hora de sopa Tenemos que llevarle comida a la familia No se preocupen Les ayudaremos a conseguirla Tenemos que ver que clase de comida prefieren los ¿Te importa mucho que clase? Primero tenemos que encontrar la sección de Busquemos en la de King Tony ¿Dónde está Lenzy Tonsky? ¿No Mario? ¿Dónde está el No te interesa? ¡Ahí está! Ahora veamos que les gusta comer Veneno explosivo Mira, allí está un árbol que tiene Veneno explosivo Es un guayabo Es un guayabo A los Les encanta Veneno explosivo Del árbol de guayaba Veneno explosivo No, 32 patinos ¡Cielos! ¡El viento es muy fuerte! Lo Veneno explosivo Mi mochila de rescate puede transformarse en cualquier cosa ¡Mochila de rescate! Me asqueó Tequila ¡De rescate! ¡Aquí está la mochila de rescate! ¿Qué pasa? ¡Sada más grande! Diego necesita que me transforme en algo que pueda volar hasta el río ¿Puede un Tenedor Volar hasta el río? ¿No así? Dígale a Diego que necesita un Tenedor ¡What the fuck! ¡Ya están de nuevo con su familia! ¡Ew! ¿Qué hacen los Vamos a recordarlo El Esto es muy pequeño O muy grande Mediano El 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 Come Veneno O Explosivos Veneno explosivo El El Le teme a los halcones O a la Mariquita Le teme a Hermosa Mariposa Hoy aprendimos muchas cosas juntos sobre Y aún queda mucho más por descubrir ¿Dónde es? ¡Y you later my friends! ¡Recasate madrefuckin! ¡Nos vemos pronto! ¡Oh no! ¡Por supuesto que no! ¡Nunca! ¡No!